¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estamos en el hotel Portafira. Es un cuatro estrellas superior. Y bueno, os voy a enseñar la habitación. Me parece súper chula. Es una habitación doble para mí y para mi hija. Y bueno, aquí tenéis... Pues este armario aquí al aire. El baño. Bueno, el lavabo. Mirad qué bonito todo. Es en color rojo y blanco. Aquí supongo que estará la parte del baño. Aquí está la ducha. Mirad qué chula. Y aquí supongo que estará... Pues el baño. Luego aquí tenéis la habitación. Me parece súper bonita. Es súper chula. Todo rojo, blanco. Sofá, la televisión. Súper chulo. Vamos a ver las vistas. A ver, a ver... ¿Cómo se abre esto? Por aquí. Y bueno. Aquí tenéis las vistas. No se abre mucho más porque estamos a una altura importante. Bueno. Y por aquí podéis ver... Pues toda la parte de Hospitalet. Y bueno. Aquí está la fira. Que es donde va a ir mi hija. A su evento de manga y cómic. Y bueno. Parece un sitio súper bonito. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so. I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la, 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 oh, oh, la, 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 oh, oh, la, 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 oh, oh, la, 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've left my house with Christmas lights so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies into the sun. Bueno, mis Personas Auténticas, aquí estoy en la tienda de Lego. Bueno, en este viaje a Barcelona, que os he contado poco, porque hemos llegado al aeropuerto, hemos llegado al hotel y, bueno, hemos dejado las cosas, no hemos bajado aquí más al centro, porque, bueno, esto es un viaje que estoy haciendo con mi hija, porque ella va a un evento, a un salón de cómic, de manga de tres días. Y, bueno, hoy hemos llegado, estamos dando vueltas por Barcelona, vamos a cenar por aquí, estamos visitando cositas, como estáis viendo. Y, bueno, ya ella mañana se va a este salón, a este evento. Y yo me iré de shopping por Barcelona, os enseñaré cositas. Y, bueno, espero que pasen unos días estupendos de shopping, relajadita. Os enseñaré todo lo que pueda y a ver el shopping que hago. Así que, bueno, vamos a ver si mi hija termina de las compras aquí en Lego. Y nos vamos a cenar. Y, bueno, vamos a cenar. Y, bueno, vamos a cenar. Y, bueno, mis personas auténticas, pues acabamos de llegar al hotel. Hemos estado, pues, toda la tarde danzando por ahí, por las tiendas, viendo la iluminación súper bonita aquí en Barcelona. Y, bueno, pues, estamos súper cansadas. Vamos a descansar que mañana, pues, toca shopping. Así que, buenas noches y nos vemos mañana. Chao. Buenos días, mis personas auténticas, ¿qué tal? Bueno, pues, nos hemos levantado. Voy a acompañar a mi hija a este evento que está aquí en la Fira de Barcelona, en Hospitalet de Llovergat. Voy a acompañarla, luego la dejo y me voy de shopping. ¡Vámonos! Bueno, pues, estoy en el centro comercial Gran Vía 2, que está muy cerquita del hotel que hemos cogido aquí en Hospitalet. Y, bueno, pues, voy a hacer durante varios días shopping por aquí, en todas las tiendas. Pues, bueno, no voy a hacer el shopping en todas las tiendas, pero sí, ya me entendéis, que voy a pasear por todas las tiendas a ver que encuentro las compritas navideñas que me quedan. Pues, también hacerlas. Y, bueno, ya os enseñaré el shopping. Es verdad que es muy bonito el centro comercial. Os voy a grabar el árbol navideño, que está afuera. Aquí lo tenéis. Fans del Nadal. ¡Puede que me agrada que me agrada el árbol! Aquí lo tenemos. ¡No! ¡Tienes que me digas. ¡Puede que me10. ¡Puede que me10. ¡Puede que me10. bueno como voy a estar por aquí varios días he pensado distribuirme este centro comercial en plantas así que voy a trabajar hoy la primera planta que hacer el shopping por la primera planta que he visto cositas que me han llamado la intención y los siguientes días pues iré a las otras plantas y y y y y bueno aquí os recomiendo si venís a zara y encontráis estas bolsas recicladas os lo recomiendo yo ya las compré en madrid cuando hice el shopping en verano eran pues de otros tonos son un poco más veraniegos pero ahora están estos en color gris marengo y en color marrón con rayita hay de tamaño xl 495 y tamaño large 395 y la verdad es que sobre son vienen súper bien para hacer shopping las veis porque vas comprando y no tienes que ir cargando de tantas bolsas sino que yo por ejemplo me gusta mucho porque las voy metiendo aquí en estas bolsas que son muy fáciles de llevar así que yo os la recomiendo bueno todo lleno de brilli brilli ya sabes que me encanta y bueno esta época es para mí la que más me gusta de shopping porque bueno me encantan las lentejuelas y el brilli brilli ya lo sabéis el terciopelo bueno todos estos tejidos son maravillosos y bueno no digáis este morado que es vamos impresionante es un vestido que chulo está bueno pues ya tengo mi bolsa con mis primeras compras de shopping así que continúo bueno vamos a entrar a h&m que también hay muchas cosas festivas blusa con esta flor súper original perlitas que ya sabéis que también sean mucho las perlitas aquí las tenemos y bueno todo muy festivo el satén que también ya sabéis que el satén es un tejido muy festivo y las lentejuelas claro que sí el color fucsia que ya sabéis que es un color muy de temporada bueno mirad el detalle qué bonito lentejuelas con flecos también este tipo de tejido que es lentejuela con el pelito también queda súper chulo os recomiendo que todo este tipo de ropa la compresa ahora porque esta ropa en rebajas hay muy poquita no lo suelen poner en rebajas porque es una ropa temporal y bueno es para este tiempo para esta época para estas festividades de estas fiestas luego es difícil ya os digo encontrar esta ropa también en rebajas os recomiendo que cuando vayáis de shopping y si vais a llevar muchas bolsas compres ya os digo esta bolsa que no tiene que ser de zara sino cualquier otro tipo pero es una forma de tener las manos liberadas ya os digo es que es súper cómodo llevarla al hombro no tener que llevar imaginaros yo para poder grabaros el videíto con el móvil si lleva todas las bolsas en la mano sola que nadie me pueda ayudar así que esto es un buen invento pues este es mi almuerzo de hoy una ensaladita bastante completa con lechuga tomate zanahoria tuvo un aceitunas super sanito super buena pinta buenas personas auténticas pues estoy aquí en el hall del hotel y bueno estoy esperando a que pare un poquito de llover pues que está lloviendo he vuelto al hotel para dejar la bolsa de shopping que pensaba un poco esta bolsa que es súper estupendísima porque ahí cabe un montón de cosas pero bueno como el hotel pilla cerca de donde estoy haciendo el shopping pues he dejado la compra arriba y bueno y ahora continúo un poquito más pero ya os digo que está lloviendo y como que el paraguas no lo he traído así que voy a esperar un poquito a ver si deja de llover para continuar pero we just sing along and i can't help but feeling just loving this moment can we stay here forever bueno mis personas auténticas pues ya ha terminado el día de shopping por hoy hoy termino aquí estoy muy cansadilla llevo un montón de horas y bueno pues de shopping he comprado cosas muy chulas no os preocupéis que al final del videíto de este blog tendréis el shopping que he hecho así que aquí me despido que os deseo que paséis una feliz noche buenos días mis personas auténticas qué tal bueno pues os voy a enseñar un poquito del shopping que he estado comprando estos días y bueno porque no se haga el videíto muy largo deciros que voy a hacer otro blog con más shopping que he hecho y el que me queda por hacer estos días que me quedan pero eso ya en una segunda parte bueno deciros que en zara me cogí este top mirad qué bonito es un top de canalé con un tipo joya en la parte de abajo es asimétrica manga la sisa y bueno este es una talla m y me ha costado 19,95 estos los podéis encontrar con una manga así otra no también en tela de brilli brilli hay distintos modelos y la verdad que están muy graciosos aunque aquí me lo pruebe ahora me lo veáis y no será el atuendo adecuado porque ya no tengo las cositas de casa pero bueno con un pantalón a mí me gusta con una falda tipo de tiro alto un pantalón de tiro alto yo creo que va a quedar bastante bonito luego también en zara me cogí mirad qué blusa más bonita es una blusa negra tiene el puño de tela forraditos los botones tipo camisera los botones también aquí forraditos y luego es de tul transparente y lleva este dibujito mirad qué bonito es una flor aquí lo veis súper chula me encanta bueno también como vais a ver probándome la no es la ropa adecuada porque no tengo ropa aquí para para que veáis cómo queda totalmente pero bueno esto con un top debajo con un bando bueno se quedará con un body se va a quedar súper chula para pues bueno para cualquier evento está súper bonita y está deciros que es una talla s y me he costado 29 con 95 euros y por último en zara me cogí unos pendientes que me gustaron bastante mirad son estos son son de cuatro ovalados así como rositas no sé una figurita así ovalada y bueno me han costado 12 con 95 euros y varios también súper bonitos dorados es un dorado así mate pues me parece súper chulo luego en h&m pues he cogido esta bufanda una bufanda de lanita negra que bueno que mi hija la verdad es que me la pidió que quería una bufanda negra y digo bueno esta la podemos aprovechar ella y yo es así súper suave y está me ha costado 9 con 99 euros me he cogido este bolso mirad qué chulo que es súper bonito es un bolso de lentejuelas color plata pero es de estos que son como reversibles veis que lo pongo así es plata y si lo pongo así pues en color negro vale sirves como bicolor y bueno tiene el la cita así pequeña dorada el cierre también en dorado y bueno mira este tipo un poquito baguette y este me ha costado 25 con 99 euros creo esperar un momento que lo compruebe perdón 24 con 99 euros me ha costado el bolsito que bueno me parece súper bonito también y luego me he cogido creyendo que era una falda pero me ha gustado la opción es una es una falda pantalón que bueno que es bastante cómoda más cómoda aquí veis la el tema de la braguita aquí debajo bueno es de satín me encanta este color fucsia es súper chulo y bueno tengo los zapatos acordáis del vídeo de primar de las compras de primar los zapatos fucsias de la colección de paula eschevarrián yo creo que va a ir súper bien el color es decir es creo que es el mismo satín o si no muy parecido cuando llega a casa lo compruebo y bueno esta es una talla 38 y me ha costado 19 con 99 euros pues de mis personas auténticas estas son parte de las completas del shopping que estoy haciendo aquí en barcelona ya os digo que en el próximo blog del vídeo tenéis mucho más shopping y además que me quedan un par de días más por hacer así que me despido aquí y nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartís sólo agradezco de corazón no olvides seguirme en mi cuenta de instagram velenrodprintes y suscribiros a este canal si aún no lo habéis hecho podéis activar la campanita para que cuando yo suba nuevos vídeos de un mensajito a vuestro móvil que nos vemos ya os digo muy muy pronto os quiero